A unas horas de que se dé a conocer por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas al ganador de los comicios electorales en la capital del Estado, el contendiente por el Partido Verde, Cerardo Ramírez, reconoció a sus contrincantes y mencionó tener respeto por el ganador de la contienda. Desde aquí todo mi reconocimiento a todos los actores políticos que participaron en esta contienda y mi respeto institucional a quien hoy los capitalinos decidieran que dirige el rumbo de la ciudad capital para los próximos tres años. Cerardo Ramírez siempre encontrará una persona que va a luchar por todas aquellas personas que en condiciones de desigualdad quieren un mejor Zacatecas. Cerardo Ramírez siempre encontrará un Zacatecan que luchará todos los días desde la trinchera en donde se encuentre para sacar adelante este municipio del cual me siento orgulloso de ser y que seguiré viviendo aquí, que seguiré trabajando por Zacatecas. El candidato agradeció a los más de 16 mil zacatecanos que confiaron en su proyecto y aseguró que con un título o sin él buscará lo mejor para Zacatecas. Primeramente quiero agradecerle al pueblo de Zacatecas por este respaldo tan contundente para esta fórmula que mi partido me permitió encabezar. Decirles a los más de 16 mil capitalinos que confiaron en este proyecto, que confiaron en un servidor que no habré de defraudarlos. Siempre lo dije, estoy muy orgulloso de militar en el partido en el que milito y en el que militaré porque soy una persona de convicciones y agradezco a mi familia, primero, del Partido Verde, que así nosotros lo vemos. Hay quienes critican y quienes dicen que en el Partido Verde es de familia, efectivamente. Somos una gran familia que siempre estamos unidos y siempre estamos dispuestos a apoyarnos unos a otros. Y ayer se vio demostrado con la presencia de muchos dirigentes del país, diputados federales, diputados locales que vinieron a respaldar esta jornada electoral. Decir que soy firme en mis convicciones y que lo comenté desde un inicio. Gerardo Ramírez no iba a buscar trabajo, iba a buscar un mejor municipio y con o sin un título lo seguiría haciendo porque soy un convencido de que Zacatecas puede ser mejor. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.